Yo no sé por qué Todo iba muy bien Y enterrizas y caricias Se nos iba al día Hoy no sé qué hacer Nuestra cama es fría Lo que debería ser amor Hoy se termina Dime dónde quedó Aquello que nos unió Dime si se acabó Parece que ya no importa Dime qué nos pasó Aquella miel se secó Amarga se nos volvió Y ahora al probar Nos mates veneno Ya no quiero estar Viviendo esta farsa Donde tú eres agua Yo aceite Ya no hay nada Ya no hay nada Nos perdemos más En el celular Aparentando lo que ya no es Ante todos Dime dónde quedó Aquello que nos unió Aquello que nos unió Dime si se acabó Parece que ya no hay nada Parece que ya no hay nada Dime qué nos pasó Aquella miel se secó Aquella miel se secó Amarga se nos volvió Y ahora al probarla Nos mates veneno Y ahora al probar Dime qué nos quedó Dime dónde quedó Aquello que nos unió Dime si se acabó Dime si se acabó Dime si se acabó Parece que ya no hay nada Dime qué nos pasó Chaco en este afborreense Aquella miel se secó Amarga se nos volvió Y ahora al probarla Nos mates veneno Uooo Gracias por ver el video.